Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi maravilloso canal. Hoy tenía un pedazo de resumen hecho, además, no miento, lo tengo aquí escrito. Pero, ¿qué pasa? Acá hay dos temas que supongo yo que son los que están esperando ustedes, que son el de la pantoja que quiere abandonar y el del polvillo mal echado de violeta. Pero, bueno, aquí saben que uno es cumplidor y va a hacer lo posible para hacer todo en un solo vídeo. Antes que nada, por favor, llamar a las agencias estas que se dedican a los sacrificios de los seres que tienen sufrimiento, que por favor no se corten en realizar su trabajo a Isabel Rávago. Porque los gritos y berridos que mete esta mujer es de personas que no es feliz. Bueno, y ellos sabían que tú no eras feliz por declaraciones como Yo no soy feminista, soy feminina. Que me dan a entender que te falta un poquito de hervor. Pero, cariño, no lo vayas demostrando tan abiertamente porque a veces puedes chirrear un poco. Y aunque a veces Isabel Rávago diga algo que tú puedes decir, pues tiene su, yo que sé, tiene su razón, tiene no... Pues se la quitas automáticamente porque ese tono de voz, esa voz de verdad que Úrsula se dedique a quitarle la voz a pobre sirenita, si no te la hayan quitado a ti, sí que es un crimen. Bueno, me quito los temas banales rapidito. Hubo movida porque Colate dijo que no sé qué, que no se cuenta con el pescado y el pescado se ha podrido. Voy hasta... Yo lo dije, que sea líder no significa que tenga la razón absoluta y que sepa de todo. Porque yo, por ejemplo, a mí me tocará ser líder de esta gente. Y esta gente, pues vamos a tener que hacer como Moisés y abrir las aguas hasta España porque no voy a encontrar ni un pes para darle a esta gente. Entonces, que seas líder no significa que seas porque eres el que más sabe o porque eres el mejor superviviente. Eres porque ha ganado una prueba, punto. Y que luego el Colate encima me parece un poco cobarde. Porque si intentas caquear de... Ah, no, eso fue, no. Vamos, con un poco más y le echa la culpa al cambio climático. Como cada vez que hay un problema en este planeta. Entonces, no me fío de un líder así. No sé. Yo sé que, obviamente, Colate tiene su parte muy buena. Pero esta parte de él a mí no me gusta. Y a mí el tono que uses para hablar conmigo es lo importante. O sea, a mí me da igual que me digas, oye, Alex, traigo un vaso de agua. Pero el caso es la manera en que me lo estás pidiendo. Porque si no te voy a decir yo a ti por dónde te voy a meter el vaso de agua. Finamente dicho. A todo esto se ha formado un bando que es Isabel Chielo. No, cada vez me cuesta más. Y Omar, que yo creo que Omar va y viene. Y Chelo está a la verita de la Pantoja. ¡Qué cariño! Chelo, a tu vera es una canción de Lola Flores. No de Isabel Pantoja. Así que no te molestes tanto en demostrarlo. Que por otra parte, yo creo que Isabelita Pantoja... No tiene ganas de retomar la amistad con Chelo. No tiene. Pero la tiene que aguantar porque si no se queda sola. Porque se han ido Zucca Moreno. Que de verdad, las puntitas que lanzó anoche Carlos Sobera. Que ya hablaremos de eso. A las Azucar Moreno anoche. Y las Azucar Moreno tienen bolos firmados para todo el verano. Así que menos meter miedo a la gente. Porque al fin y al cabo, hasta Oriana sigue trabajando para ustedes. Así que no le va a pasar nada. Se abandonan. Al contrario, parece que abandonar y formar este tipo de escándalos... Da más pie a que te llamen. Oriana, orinada, dice que no soporta la cota porque no hace nada. Y que ella odia a los incompetentes. Y que Dakota no aporta nada al programa. Bueno, hubiéramos dicho lo mismo de ti, cariño. Pero abandonaste a las 48 horas. Qué pena, ¿verdad? Qué mierda de concursante eres, de todo. Que solo no abandonas los reality donde vas a chuscar, cariño. Porque si te meten a un machito con el que estás enamorada, aguantas todo el reality, ¿verdad? Pero en GHB, como todo no giraba en torno a ti, tuviste que abandonar porque estaba estresada. Porque me mandaron a limpiar la caca de una vaca. Y es que ahí no se queda, Oriana. Oriana se mete con Omar y lo llama tontito. Y luego dice, no, no quise decir eso. Quise decir que seas el tontito. No, guapa. Tú viste, no soporto a los tontitos. Mira, te voy a decir una cosa. Para tonta máxima, tú. Que no sé si te ha quedado claro, Oriana. Que no te llaman porque seas ni glamurosa, ni guapa, ni esbelta, ni simpática, ni la carne de todos los reality. Te llaman porque produces risa. Y no para reírse contigo. En plan, irán guillómin. No, se ríen de ti. Nos reímos de tus tonterías, de tus pijeríos, de tus estupideces. Nadie te aguanta. Y el que te quiera al lado en tu vida, señora Oriana Merzalde, es para sacar algún beneficio económico. Porque a ti no te aguanta ni tu propia madre. Así que, deja de hablar de cómo es Dakota. Porque Dakota será insoportable, pero al menos tiene un club de fans. Estable. Que está aquí dándolo todo por nuestra Dakota. Y deja de hablar así de Omar, porque Omar te da mil vueltas. Y mira que yo, para defender Omar, tiene que ser algo altísimo. O sea, deja de hablar mal de la gente. Porque aquí, la única puñetera mierda que hay y de la que estamos pidiendo que las expulsen de los platos, es a ti. Porque eres la que abandona todo lo que empieza. Así que, menos criticar a los que siguen a la isla dándolo todo, querida orinada. Bien, a que no saben quién discutió. Dakota. Uuuu. ¿Y con quién? Con Violeta. Uuuu. Vaya noche de sorpresas, ¿eh? La patoja discutiendo con Colate, que está así como un poquito rara desde que la nominó a la cara. Y Dakota con Violeta. ¿Pero dónde vamos a llegar a parar? Bueno, luego hubo prueba de recompensa, que al final hay más pruebas de recompensa que de supervivencia. Pero bueno, ahora hablaremos de eso. Y la prueba la ganó Otto, Omar, Fabio y Albert. Que de verdad, quitando a Otto, no me hubiera importado frotar. Lo digo así de claro. No me hubiera importado estar ahí con ellos y diciendo, a ver, venga, el primero. Yo soy la manguera humana. Bueno, luego salvaron a Isabel Pantoja noche. Yo entiendo a los fans de Isabel Pantoja que esté ahí estar living con esta señora. Lo que no entiendo es que por solidaridad todo el mundo tenga que tirarse al agua hasta el que se salva. Y esta señora no. Yo sé que está mala de las rodillas. Pues chica, en lugar de saltar para la orillita, saltas un poquito más para adentro. Pero por solidaridad tienes que saltar y te tienes que mojar. Nosotros queremos ver a la Pantoja en todas estas situaciones. A mí lo que no me da la gana es ver a la Pantoja en una burbuja y al resto en el infierno. Yo quiero el infierno para todos, no para nada. Y hablando de infierno, sé que más de uno de los que me están viendo han votado en esta encuesta. Así que la bronca va para ustedes, señores que han votado. Si estamos hablando de que es la peor edición de supervivientes, ¿por qué es la menos edición de supervivientes que es? Porque le dan comida, porque le dan privilegios, porque le dan recompensas. ¿Por qué coño ponen una encuesta donde dicen que si queremos darle una cerilla a este señor porque ha tenido esfuerzos para encender el fuego cuando es su puñetero trabajo? Es como si me dan a mí de camarero de piso, me dan ahora de repente una placa de oro. ¿Por qué he limpiado? Ay, no me digas, no es mi trabajo, bonita. Y encima que lo hace mal, porque Jonathan le explicó bien cómo había que hacer. Y ahora, le damos una cerilla, venga, ya que está. Le damos el premio ya directamente a alguien, porque es que de verdad, dejad de votar estas mierdas. Que yo sé que es lícito que el programa lance estas encuestas. Pero no caigáis, que si la tas de comida, que si abra una cerilla, que si la otra duerme en la cama con el otro. Pero chiquilla, esto no es hotel glamour. Es que de verdad que lo único que tiene de supervivientes es el logotipo. De verdad, no votéis estas mierdas y si votáis votad, que no. Que se joda, que si quieres fuego que lo haga, que es superviviente. Vamos a ver qué superviviente es ese que de repente está... Y viene un helicóptero y le da una cerilla. Eso qué coño, esos los Sims cuando usabas los trucos. Bueno, Carlos Sobera tuvo un descuido anoche y llamó Mónica a Miriam. Hace falta tener mala leche, ¿eh? Bueno, pues resulta que la Gaona se quedó con todo, porque ella, como podemos ver, se queda con todo siempre. Menos con lo que se tiene que quedar, que es su vida de mierda. Pues resulta que cuando se va a dirigir a Miriam, dice, bueno, Mónica, o como se llama esta chica. Y dice Miriam, toda vengativa, bueno, señora Raquel Boyo, o como se llama, claro, Raquel Boyo es la exmujer del chiquetete, que era el difunto marido ya de la Gaona. Y la cara de la Gaona se transformó, que aunque intentara estar de cachondeo, se notaba que estaba incómoda. Pues señorita cagona, igual que la orinada. Si no soporta que le devuelvan la broma, mejor piquito se roba, cariño. Bueno, luego la discusión de Colate contra Chelo, que esto parece Juego de Tronos, de verdad. Yo estoy por ver cuál es la primera muerte de la temporada, porque de verdad que no puedo entender cómo... A ver, Chelo, Chelo, cariño, ha discutido con media isla ya. Date tranquilita, si lo mío, date tranquilita. Porque total, Colate ya sabes por dónde va, lo mejor que puedes hacer es ignorarlo. Yo entiendo que estás en una isla, y no es lo mismo ignorar aquí en mi casa, que te apagó el teléfono, a ignorarlo en una isla donde te lo vas a encontrar cuando gires la cabeza, porque encima la isla... Así. Pues bueno, no pasa nada. Cielo. Mantén la compostura, que seguramente vayas a salir perdiendo tú en el duelo con Colate. ¿Por qué lo digo? Pues porque la gente le tiene como una aprecio especial a Colate, ¿no? Y a la Chelo la están viendo como una especie de palmera de Pantoja. Y a la gente los palmeros no les gustan. Las palmeras de chocolate sí. Luego nos pusieron un vídeo de Mónica criticando a Isabel, que de verdad que no tiene nada destacable, que es Mónica en esencia, y luego le hace el alegato para defenderla. Y luego viene uno aquí, un chico, que de verdad hice un vídeo hace dos semanas diciéndolo bien que estaba haciendo a Mónica el concurso y no apareció. Ahora es decir meónica, o decir algo malo de Mónica, y está ahí dándolo todo escribiendo. Pues chicos, escribe sobre esto. Mónica es una meta mierda como la copa de un pino. Es una buena superviviente. Y lo está haciendo bien en las pruebas. Pero como persona, un mojón. Y luego Omar versus Colate. Pero Omar va a ir y va a venir, porque Omar es el tipo de persona como yo. Porque tampoco me voy a dar yo aquí ahora de las que soy mejor y no. Yo tengo bronca con una persona y de repente me empieza a hablar normal y la relación va bajando el ritmo. Y volvemos otra vez a hablar con cordialidad y a mí se me olvida todo. Yo tengo una bronca con alguien y a mí se me olvida las dos horas. ¿Por qué? Pues porque soy así. Se me olvida. Yo no puedo estar mal con nadie. Bueno, sí. Bien, y ahora vamos a lo que nos interesa. El folleteo de Violeta y Malumo. Fabio, o como lo queráis llamar. Bien, me habéis estado bombardeando a mensajes privados pidiéndome mi opinión. Yo mi opinión, se la he dado esta mañana a un suscriptor. Y es que Violeta ha visto mucho porno y ha follado poco. Porque esos gemidos... Miren, vamos a ser sinceros. Es que yo cada vez que recuerdo los gemidos, a mí me recuerda a todo menos a un polvo. Yo, como ya saben, ya yo supero la treinta añera. O sea, ya yo estoy en una época de mi vida donde ya no tengo un 2 delante de mi edad. Tengo un 3. Aunque no lo aparente. Todo se ha dicho de paso. Bien, pues yo obviamente he tenido muchísimo sexo en mi vida. Con muchísimo... Bueno, tampoco tanto, mamá. Un besito. Bueno, un par de ellos. Vamos, que sí. Que, bueno, y luego con estas cosas de la juventud, pues claro, cuando no tienes casa, pues tenías que coincidir con una amiga. Y la amiga con su novio. Y tú con el tuyo. Y todos en el mismo coche. Porque claro, eres joven y no tienes dinero ni para un hostal. Pues bueno, en conclusión, que me he gozado mucho y no siempre he estado yo en medio de las fiestas. Y nunca en la vida había escuchado unos gemidos así. Y además, que yo creo que estaban hechos a posta, porque obviamente estaba la cámara revoloteando a los alrededores. Rompió la cuarta pared para nosotros. Que quien no sepa lo que significa romper la cuarta pared, significa cuando el de la película, cuando el actor, mira a la cámara y se dirige al público. Porque yo juraría, y si no, volveré a ver el programa, que virando fijamente a la cámara mientras estaba siendo penetrada. ¿Que qué me parece que echen un polvo? Pues me parece fenomenal. Yo no veo nada de malo en el sexo. Yo no soy nadie para juzgar a ellos dos. Yo qué sé, si fuera la madre a lo mejor podría opinar algo. Pero ni aún así. En la vida de mi hija ha decidido echar un polvo y que lo eche. Y qué mejor que coger un mal humo, ¿no? No, el problema viene con la credibilidad de este polvo y es si yo creo, me preguntaban, que este polvo ha sido de verdad o ha sido fingido. Hombre, no sé. Esa gritería no me deja nada claro. Sinceramente a mí lo que me dejó fue sorda. Pero yo creo que el mal humo, yo sé que estaba ahí esperando que pusiera parir a Violeta. Lo siento, no me parece mal que una chica se despelote y tenga sexo con el chico que le gusta de la isla. No me parece mal. A mí lo que me parece mal es que creo que el mal humo, y no es que me guste Violeta, por Dios, prefiero matarme. Yo creo que el mal humo está sediento de planos. No sé. Porque Violeta no le hace falta. Violeta con ser violeta, violenta, como el otro día, pues yo creo que tiene suficientemente chicha para aguantar en el reality. Pero el mal humo no. El mal humo necesita algo para aparecer en una escena. Y cree que esta historia le está beneficiando. Yo sinceramente, lo que no me creo de todo esto, es el postureo que tenía el mal humo con... No, yo la respeto. No, yo no sé qué. No, es una chica, una... Bueno, estoy haciendo el italiano y es argentino. Bueno, da igual. Argentinos, italianos, primos, hermanos que se la maman con la mano. Da igual. El caso es que el italiano no aprendía que no, que no le daba ni un pico. Es que no le daba ni un pico porque la respetaba y no sé qué. Porque aún habiendo dejado al chico este, el yule en este ojo, es que no me sale ni el nombre. Pero de repente no tienes reparo en que se te suba encima y te cabalga como si fuera el caballito de Toy Story 2. Entonces digo yo, ¿qué me estás intentando vender, mal humo? ¿Quieres un chico serio, formal? ¿O es lo que intentaste vender y ahora que la tienes aquí ya eres el mismo cerdito que yo dije que había catado en Instagram? ¡Ojo, eh! Porque Violeta no es santo de mi devoción, pero el mal humo tampoco. El tema más serio de la noche, que qué pena, ¿verdad? Que haya que sacar un tema serio. El noveno intento de Isabel Pantoja de abandonar. Sí que coincido aquí con Isabel Rabo, digo Rábago, en que es un intento de llamar la atención del programa para saber algo siempre de su gente de fuera o a lo mejor. Puede ser. Lo que yo sinceramente creo es que esta señora, lo que se está poniendo son tiritas. No creo que lo haga para llamar la atención. Simplemente creo que se está poniendo tiritas semanales en plan, venga aguanta un día más Isabel, venga aguanta tal. Se está poniendo parche y al final lo que vas a hacer es que eche agua por todas partes y se convierta en un colador humano. ¿Por qué digo esto? Bien, Isabel Pantoja se quiere ir. Ella lo tiene claro. El programa intenta por todos los medios que ya no se vaya, recordándole los, yo qué sé, las consecuencias económicas, legales que puede repercutir sobre ella. Ella se abandona el programa. Ya vimos a Carlos Sobera muy entregado recordándoselo y recordando lo que les pasó supuestamente a las Azúcar Moreno. Señores de Telecinco, me parece muy bien que intentéis mediar para que un personaje no abandone. Eso me parece bien. Lo que no me parece bien es que le metáis ese miedo cuando Isabel Pantoja trabajo, dinero, exclusiva, no le van a faltar nunca. Porque encima luego ustedes le decís lo mismo a un personaje como la orinada que ya he dicho antes y la seguís llamando. Entonces, ¿con qué cara le vas tú a la Pantoja y le dices no, no te vamos a poder volver a llamar? No se lo creen ni ustedes, sinceramente. A ustedes van a vivir de Isabel Pantoja hasta que esa señora se muera. Y cuando esa señora se muera, seguiréis viviendo de ella con reportajes, con hormigas blancas, especial Isabel Pantoja, especial la más grande, especial la no sé qué, especial la no sé cuánto. Menos hipocresía. Seamos sinceros, la Pantoja va a seguir generando dinero para Telecinco, este dentro o este fuera. Otra cosa que ustedes la queráis tener dentro para mantener la cuota de audiencia. Eso sí me lo creo. Pero no me vengan a mí y me digan que el futuro de Isabel Pantoja se va a ir a la mierda, se abandona a supervivientes porque eso no se lo creen ni ustedes. Ahora vamos con Isa. Isabel, cariño, siente mi fuerza vital. La fuerza vital normalmente la he hecho por otros sitios, pero no quiero que me cojas manía y asco tan pronto, querida Isabel Pantoja. ¿Qué? Si tú algún día me quieres invitar a la cantora, a comer o a cualquier cosa, yo qué sé, yo te prometo que en los sofás no voy a hacer nada, ¿eh, Anette? Bueno, Isabel, cariño, creo que deberías de centrarte un poco. Estuviste relamiendo las mieles de Telecinco para entrar a este reality. Te ha costado la de Dios. Te han puesto 20.000 vacunas. Están puestos de todo. Y ahora tú quieres abandonar, señora, el programa debería de expulsarte. La que has montado para ir a supervivientes. Subiste a la casa de gran hermano para decir que te ibas a supervivientes, a tu propio hijo en directo. Tu propio hijo que cuando salgas y veas cómo habla de tu hija, sigue diciendo que los hermanitos se den un beso. ¡Ah! Cuando dice Isabel Pantoja ayer. ¡Ay, Isa, dale un beso a tu hermano, sí! El de Judas le va a dar, porque yo de verdad a ese señor no le daba ni oxígeno, si se está oficiando. Mira que soy socorrista, ¿eh? Pero ya ese señor lo saludaba desde el bote salvavidas y lo dejaba ahí. Pero fíjate que todavía lo saludo y todo. Yo creo que el programa tendría que tomar medidas muy serias, reunir a todos, no de manera individual, sino a todos y decir, señores, entendemos que tengan un momento de debilidad y que quieran abandonar. Pero cuando ese momento de debilidad se convierta en diario o semanal, el programa tomará medidas y se pagará. Y a mí me lo suda que Isabel Pantoja tenga por contrato que no debe pagar penalización. Este abandono sí debería de ser penalizado. Vamos a ver, la audiencia se está gastando una... en este programa no se vota para expulsar, se vota para salvar. Y la primera salvada fue Isabel. La salvada de la noche fue Isabel. Entonces eso significa que hay mucha gente detrás de todo esto, aunque sea solo uno, aunque sea solo su hijo, dejándose la pasta para que esta señora se quede. Si de repente esta señora, ¡ay, me voy, me voy! Gracias al público por salvarme, ¡ay, me voy! Y se va otro concursante que de verdad se quiere quedar, eso me parece súper injusto. Entonces, señores fans de Isabel Pantoja, yo sé que la queréis dentro. Yo soy el primero que quiera Isabel Pantoja dentro del concurso, pero no en este plan. Yo una señora que está desfallecida en el poste del Palafito, diciendo que se quiere ir, a mí no me da la vida, no me hace el reality más ameno. Yo quiero una señora que esté sufriendo, peleándose con sus amigos. Que es verdad que Isabel Pantoja pesca, que yo sé que Isabel Pantoja sí hace más cosas de las que se ve en cámara. De hecho, fíjense que anoche Isabel dice, déjalo, déjalo que se luzcan delante de la cámara. Porque es como diciendo, es lo que quieren. Por eso les decía que cómo cambia un reality sin 24 horas, porque ustedes están viendo lo que Telecinco quieren que vean. Y te dejan a Pantoja como una pobrecita que no hace nada, porque yo todavía no he visto los vídeos donde Isabel Pantoja pesca. Pero sin embargo, sus compañeros afirman, bueno, sí he visto alguno, el del lenguado en la orilla y esas cosas. Pero bueno, sus compañeros afirman de que sí es verdad que Isabel pesca, pero que no hace nada más. Bueno, ya hace más que la mitad de la isla. Eso para empezar, porque Loto Vans, de verdad, me está decepcionando cada día más. Ahora se me levanta a las dos de la tarde, que a mí me da igual porque no tengo 24 horas. Pero mira, por lo visto es importante que se despierte antes. Que luego viene Violeta y le dice a otros que no te puedes levantar a las dos de la tarde. Violeta, chica, séte lo de tu concurso, que tú tampoco puedes hacer el 95% de las cosas que estás haciendo. Así que, piquito cerrado. Pero bueno, que me lío, que le Pantoja, que sí. Creo que el problema se tendría que poner manos a la obra, porque ya estoy a serio. Ya no es agradable, ni para los espectadores, ni para la organización, activar el protocolo de abandono cada gala. Pónganse serio ya, dígale, Isabel, si te quieres ir, te va. Lo que vamos a hacer es no llamarte para ninguna gala más de esta edición, si es lo que le queréis decir. Pero ya está, hacerlo así, porque es que si no, la estáis obligando y al final Isabel lo va a pasar el doble de mal. Y al final el abandono va a ser peor. Entonces, escúchenlo un poco. Yo sé que Isabel a lo mejor puede, la teoría que tienen muchos de ustedes, ¿no? Que lo está haciendo para saber información de fuera todas las semanas, para llamar un poco la atención. Yo lo que creo es que Isabel Pantoja no es tan fuerte. Yo creo que Isabel Pantoja tiene que sentirse arropada y querida. Si ella fuera querida por sus compañeros, si ella estuviera rodeada de gente que no fuera a quien o 24 horas, yo creo que el concurso de Isabel Pantoja sería diferente. Y ella lo que quiere es sentirse segura, porque como dijo Isabel Larrabo, es una persona muy insegura. Isabel, no la otra. La otra está muy segura. Acuérdate que ella no es feminista, es femenina. Tenemos que ponernos en serio, señores. Hay que inundar las redes de protestas contra este tipo de cosas. No podemos estar todas las semanas aguantando me voy, me voy, me voy, me voy. Porque esto es un coñazo. Yo entiendo que tú tengas un momento puntual de debilidad. Lo puedo entender de cualquier concursante, en cualquier circunstancia, aunque esa semana no lo esté pasando mal. Aunque esa semana no esté nominado el concursante, puedo entender que se quiera ir. Lo puedo entender. Lo que no entiendo es que sea en la gala de los martes, en la de los domingos, en la de los jueves, y así semana tras semana. Le estáis poniendo parchas a la Pantoja y al final la sangre saldrá por donde tenga que salir. Esto es lo que opino de este tema. Pónganse serio ya, porque yo, como siga así, obviaré el tema. Porque la primera vez que se quiera ir, noticia. La segunda vez, noticia. La tercera vez, solo sirve para hacer caja. Solo sirve para ganar visitas. Pero realmente me da mucha puta pereza este tema ya. Si se quiere ir, que se vaya. Si se quiere quedar, que se quede. A mí me la suda. Pero por favor, no estén dando bombo a esto. La separa y le dice, Isabel, así no puedes seguir la cosa. Si te quieres ir, te va. Y si te quieres quedar, dalo todo. ¿Qué es lo que la gente quiere de ti? Queremos divertirnos con ella. No sufrir porque se quiere ir. Así que, está en manos de Telecinco. Menos encuestitas para regalar fósforo, condones y lata de comida. Y más ponerse a esto. Pues bueno, señores. Espero que les haya gustado este video. Yo por lo menos me he divertido haciéndolo. Espero que se suscriban si no lo están y han llegado aquí por este video. Que le den a like, que lo compartan. Y por favor, hagan el favor de cuidarse para que puedan ver mi siguiente video. Gracias por ver el video.